Si no me desesperara cuando baja la corriente del temor Sería más profunda la enseñanza que trae bajo el brazo la confusión Si pudiera salvar lo mejor de lo peor Indudablemente todo fluiría Ay amor, no me va a guardar ese dolor Ay amor, siga caminando bajo el sol Siga caminando bajo el sol Uno decide si arranca o si se echa a dormir Si viene alejando que no puede O si pasito a paso toma dirección Si pudiera salvar lo mejor de lo peor Todo fluiría Ay amor, no me va a guardar tanto dolor Ay amor, siga caminando bajo el sol Fluiría Ay amor, no me va a guardar tanto dolor Ay amor, siga caminando bajo el sol Oh, siga caminando bajo el sol Siga caminando bajo el sol Fluir Fluiría Oh, siga caminando bajo el sol Si no desesperara Intudablemente todo fluiría Intudablemente todo fluiría Intudablemente No, siga caminando bajo el sol No, siga caminando bajo el sol